Estoy Olvídalo, me grita el corazón Que no tienes valor Y estoy contigo Estoy entre la espada y la pared Cobarde por amor De mí, de mí no más se burla No puedo con mi propio corazón Lo quiero y me reprochan mi pasión Me humillan sin tenerme compasión ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo No lo puedo olvidar Mi Dios del cielo Arranca de mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin su amor Olvídense de mí Que nadie soy ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto Llorar, llorar, llorar Es mi consuelo Llorar, 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 llorar No lo puedo olvidar Mi Dios del cielo Arranca de mi pecho el corazón Y déjame sin él y sin su amor Olvídense de mí Que nadie soy Que nadie soy Llorar, llorar, llorar 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 Llorar, llorar, llorar